hola hola mis chicas sean nuevamente bienvenidas a mi canal espero se encuentren muy bien en esta ocasión yo estoy acá de vuelta traiéndoles un nuevo tutorial y en esta ocasión estaremos realizando un set bastante simple y a la vez bastante escandaloso así que sin más nada comencemos como pueden ver chicas yo ya aplique lo que son mis tips estamos haciendo unas uñas algo largas y estaremos utilizando la punta cuadrada cuadrada fina estoy empezando como pueden ver estoy aplicando mi primer y mi deshidratador pero es al revés primero siempre aplicamos nuestro deshidratador para remover cualquier polvo cualquier aceite que quede en nuestra uña natural y luego nuestro primer para asegurarnos que esas uñitas duren bastante bueno chicas empezaré aplicando acá en lo que es el dedo del anillo como pueden ver estoy aplicando este glitter rosadito esta es una mezcla que yo realicé chicas más que todo un glitter que encontré en una tienda de manualidades y lo mezclé con acrílico cristal y eso es lo que estoy aplicando acá como pueden ver estoy aplicando una capa bastante delgadita ya que como este es glitter chunky necesito encapsularlo por esa razón mi capa es delgadita nada más que cubra toda la uña de igual manera estaré aplicando este glitter en lo que es el dedo índice y lo estaré aplicando sobre todo a la uña de igual manera como pueden ver una capa muy delgadita y asegurándome de agarrar bien todos mis bordes para que esta uña quede completamente cubierta que se convirtió en la esposa y de igual manera que pueda estaré aplicando esta uña y el dedo índice 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 Ahora lo que es el dedo meñique estaré aplicando un color rosado transparente, este es de la marca KC y el color se llama Midnight Pink, este acrílico me gusta bastante por la consistencia que se puede trabajar muy fácilmente y también el color es bastante bonito ya que te da un rosadito bastante natural y traslúcido, este color lo estaré aplicando en el resto de las uñas lo que es la uña del medio y la uña del dedo gordito ¡Suscríbete al canal! 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 Y estaremos realizando la encapsulación con acrílico cristal, una capa bastante ligera ya que no queremos que nuestra uña nos quede demasiado gruesa. Y a la misma vez con el acrílico cristal estaré construyendo lo que es el apex de la uña para darle estructura y fuerza. ¡Gracias por ver el video! 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 acrílico de cristal para adherir lo que es su decoración grande. Cuando utilicen poligel o acrílico de cristal siempre asegúrense de que si la decoración es bastante grande barran el acrílico hacia arriba un poquito o el poligel hacia arriba que haga un tanto de contacto con la decoración para que la agarre. Y si agrupan la decoración también a veces es un poco mejor para que tengan más adherencia y haga como más apoyo y agarre entre las decoraciones. Entonces yo siempre barro lo que es el material ya sea acrílico o poligel lo barro hacia arriba para que agarre parte de la decoración para que le dé mucho más resistencia y que duren todo el tiempo. Con poligel yo nunca he tenido problema para adherir la decoración grande. Esas duran muchísimo y no se te caen. ¡Gracias! 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 Y ahora sí, nuestro último paso por realizar que es aplicar nuestro top coat. En esta ocasión estoy utilizando el top coat de la marca Modalones y me estoy asegurando de cubrir toda la superficie de la uña. Estaré también aplicando top coat sobre ciertas decoraciones, sobre todo los relojitos dorados, ya que no quiero que se oxiden o se pongan otro color anaranjado debido al uso de agua. También lo estaré haciendo en una de las florecitas, solo para asegurarme que todo quede bien protegido y que este diseño dure lo suficiente. Una vez ya haya aplicado mi top coat, chicas, estaré limpiando también los bordes del área de cutícula, ya que no quiero que quede producto en la piel de mi clienta, así que estaré haciendo eso. Y una vez, como ya les dije anteriormente, no olviden llevar a curar en su lámpara de agua por 60 segundos. Y bueno, chicas, hemos llegado al final de este tutorial. Espero les haya gustado este set kawaii. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Si tienen alguna pregunta no olviden dejármelo en la sección de comentarios. Por favor, no olviden regalarme un like si no están suscritos a mi canal. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube los notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Espero verlas muy pronto, chicas. Muchas gracias una vez más y los vemos en la próxima. Bye. 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 Bye.